La Biblioteca Municipal Felipe Trigo ha sido seleccionada por el Ministerio de Educación y Cultura para formar parte del programa Pregunte, las bibliotecas responden, una web para fomentar el uso de las bibliotecas como centro de información y que reciben miles de visitas diarias a nivel mundial. El programa consiste en que cualquier usuario a través de Internet podrá plantear una cuestión a las bibliotecas y éstas responden mediante chat o bien por correo electrónico. Y una vez consultado el fondo de las mismas con las respuestas e incluso si no disponen de la información, puede derivarles a otra de las 51 bibliotecas que participan en este programa. En el caso de Villanueva de la Serena será a partir del día 20 de abril cuando comienza a funcionar este nuevo servicio.